Bueno Cristian, buen partido hoy, buenos números, ¿cómo lo valoras? Gracias, pues un buen partido hoy, hoy han salido las cosas como hemos estado entrenando y muy contentos del trabajo que hemos hecho hoy. Bueno, canterano, titular hoy, ¿cómo valoras tu evolución a lo largo de la temporada? Pues le doy las gracias al club por la oportunidad y esta temporada he trabajado muy duro para poder llegar a este nivel y poder competir. Bueno, primer partido, victoria en esta fase de permanencia, da un poco de moral y confianza para afrontar lo que queda, ¿no? Sí, esperamos que sigamos así, cada vez más y poder ganar todos los partidos que nos quedan. ¡Suscríbete al canal!